¡Hola amigos! Bienvenidos a Jornada Play. Esto es Lo que tenés que saber. Finalmente se aprobó la reforma previsional. Gustavo Mena de Cambiemos fue el único diputado nacional por Chubut que votó este martes a favor de la reforma previsional impulsada por el Gobierno Nacional. En tanto, Anayanos y Santiago Higón del PJ Frente para la Victoria votaron en contra de la norma que modifica el sistema previsional argentino. Los otros dos legisladores nacionales, los dasnevistas Rosa Muñoz y Jorge Taboada estuvieron ausentes a la hora de la votación. Relevan a comisario de Trelew por tener en su casa un celular robado. Es Carlos Momber que era jefe de la comisaría segunda de nuestra ciudad. El jefe de policía de Chubut, Luis Avilés, confirmó el pase a disponibilidad y la apertura de una investigación administrativa, además de la de la Fiscalía de Trelew. Despidos en el comercio. 210 personas fueron despedidas en el 2017. El secretario general del gremio mercantil, Alfredo Vélez, graficó que hay mucha preocupación en el comercio local. Indicó también que los empresarios le expresaron la inquietud por los anuncios del Gobierno. Termina muy difícil para todos los sectores, especialmente para los trabajadores con incertidumbre, que no saben si van a cobrar el sueldo o el aguinaldo, dijo Alfredo Vélez. Y entre la U se gasta el doble de agua de los aconsejados. La cooperativa eléctrica tiene capacidad para abastecer una ciudad tres veces mayor, pero el excesivo uso del recurso pone el sistema al límite. Es debido al caudal que se usa para el riego y la limpieza de vehículos. Los vecinos aconsejan a los vecinos tener tanques de reserva ante la escasez del líquido. Y esto fue lo que tenés que saber. Nos reencontramos mañana con más noticias.